GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS. A USTEDES, MUCHAS GRACIAS. OYE, TE CUENTO QUE YA NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA BANDA. ¿CÓMO LA VES? NO, PUS, PADRÍSIMO. LA VERDAD QUE ES UN PLACER PARA MÍ PODER ESTAR AQUÍ EN FRENTE DE MAESTROS DE LA MÚSICA. ES UN VERDADERO PLACER, UN HONOR. Y PODER ESTAR AQUÍ, LA VERDAD, CON MUCHACHITOS TAN TALENTOSOS DE 19 AÑOS. YO TENEMOS 19 AÑOS, ME PERSONAS, ME DIJERA QUE PORQUE ES QUE LO MÚSICA MUCHAS, LOS QUITARES Y ADMIRO MUCHO CON ELLOS. PORQUE NUNCA TUVE ESE MAESTRO QUE ME DIJERA, TIENES QUE HACERLO DE ESTA MANERA, LO ESTAS HACIENDO INCORRECTO. TENES QUE HACERLO ASÍ. LOS ADMIRO MUCHO POR DARLES ESE EMPUJÓN A LOS NIÑOS QUE TANTO LOS NECESITAN Y LOS ADMIRO TANTO A USTEDES AL IGUAL. MUCHAS GRACIAS POR Totalmente cierto.